Los pleitos siguen porque miren, la chiquis le responde a su abuelita, a doña Rosa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Recordemos que en el canal de YouTube que tiene doña Rosa, comienza a hacer la comida, don Pedro comiendo, y doña Rosa dice que pues al parecer da a entender que sus hijos, sus nietos menores no son tan chambeadores, no se hacen muy responsables, los hijos de Jenny más chiquitos, y entonces chiquis, que ya no es Rivera, porque se quitó el apellido, salió en su bebé. No, si es Rivera, pero no quiere ser. Pero ya artísticamente chiquis, chiquis divina, que está bien guapa, salió en sus redes sociales y dijo, a ver, ahí le voy a responder y usted sepa quién es, porque ni su nombre voy a decir. Son muy trabajadores todos, todos los hijos de Pedro, hasta la niña trabaja, Casandra es muy trabajadora, se les enseñó a trabajar, los hijos de Gustavo son muy trabajadores, las hijas de Lupe, son trabajadoras, todos salieron muy trabajadores, los hijos de Jenny también salieron trabajadores, los más grandes salieron muy trabajadores, chiquis salieron muy trabajadora, este, Jackie, todos ellos, pero pues unos, no todos salen igual, los dedos de las manos no son iguales. Luego de estas declaraciones de doña Rosa Rivera, chiquis no se quedó callada, y a través de sus redes sociales, así, salió en defensa de sus hermanos menores, respondiendo a su abuela. El otro día alguien dijo, y no voy a decir el nombre porque no les voy a dar la atención que quieren, pero alguien dijo, que Johnny, que Jenny K, no eran trabajadores, que no eran así muy, ¿sí o no? Quiero decirle una cosa, mi mamá trabajó muchos años y muy duro y se fregó y sudó y no estuvo con nosotros por ir a trabajar porque era el motor de nuestra familia y nos enseñó a trabajar, este, pero mi mamá siempre decía, yo estoy trabajando y estoy trabajando duro y me estoy haciendo un nombre y voy a dejar una plataforma para ustedes, mis hijos, este, y para que aprendan y para que no tengan que trabajar como yo trabajé, o sea, los tiempos han cambiado, ahorita gracias a Dios las redes sociales, hay música, Johnny es un muchacho que la verdad, es muy inteligente, o sea, muy inteligente y se está enfocando mucho en su música, él está escribiendo su música, o sea, sabe mucho, mucho de tocar, de los tonos, o sea, muchas cosas y Jenny K, pues, she's a badass influencer, Jenny K es una fregona y es muy trabajadora, ella hace sus videos solita, ella edita todo, o sea, no es, tiene su podcast, sí, ya no es, o sea, tiene su, también tiene su propio negocio, la gente que opina es porque realmente no conoce, no conocen a mis hermanos, no saben lo que hacemos, no saben de nuestra vida, no saben si hemos comido, si no hemos comido, si ya pagamos, o sea, la luz, o no, o sea, esa gente que opina no sabe nada de nuestra vida, o sea, y qué triste porque son de nuestra colmena, pero ya andan diciendo cositas, o sea, pero bueno, Dios me lo bendiga. Pues ya que le diga abuela. Dios me lo bendiga, es chifla tu mouse. Y además también cuando sales como a aclarar esto es porque hay un dejo ahí que te caló, que crees que en cierta forma eso puede haber ahí, no, digo, es evidente, pero no está hablando de ella ni siquiera, sino por sus hermanos, y en algún momento quizá es algo que se ha comentado entre ellos si trabajan o no, pero pues eso tiene razón, y Jenny siempre dijo, yo voy a trabajar por mis hijos y para mí. Es que a mí este comentario de Doña Rosa, que a mí me cae re bien, pero creo que estaba de más el comentario, porque en verdad, o sea, no suma al discurso el hecho de decir quién es mejor o quién no, porque digo, el Don Pedro, ese sí, pues nada más comiendo, y recogiendo el platito mientras la señora quemaba a los demás, entonces creo que no suele... Es el jefe. Sí, pues no, pero no, no, que se ponga a lavar trastes, a ver, Lalo, tú cuando produzcas tu programa, hazlo como tú quieras, él produce ese programa y él lo diseñó así, la señora cocina, cuenta el chisme y él come, y él tiene sus parejas aparte, se nomás va a comer y se va, no, 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 a comer, a agradar y se va. Todo lo que yo les diga, ni quiero decírselo porque no me van a creer, porque ya le hice el momento que también me dice, es un sinicaso además. No, pues sí se le ve. Hablando de las relaciones de mujeres y todo eso. Pero yo aquí, la verdad, sí apoyo en este caso a la Chiquis, porque creo que la Chiquis, quien siempre fue como al frente de la familia después de Jenny, dijo con mis niños, con mis hermanos. Gracias. Gracias.